Como anunciamos ayer, en el vídeo de hoy vamos a elegir al mejor once de la Premier League 2018-2019. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Prevista Deportivo. Seguimos poniendo el broche de oro, el punto y final a esta maravillosa Premier League 2018-2019 y mientras ayer hablamos de los 20 equipos, le pusimos nota junto a Nacho e Ilie, hoy os voy a dar mi once ideal de esta temporada y además sin ningún tipo de restricción porque creo que tanto el Manchester City como el Liverpool se merecían que no hubiese máximo de jugadores como si tuvimos por ejemplo en la primera vuelta. De hecho aquí tenéis el once que elegimos junto a Nacho e Ilie, de hecho lo eligieron ellos los amigos de la media inglesa y por eso, por ese máximo y también porque bueno, Nacho tiene sus días y sus mañanas y sus tardes, colocamos a Dubracca como mejor portero de la primera vuelta. El resto la verdad también muy variadito, yo creo que muy acertado porque teníamos a Robertson, Laporte, Van Dijk y César Apilicueta en la defensa, Jorginho y David Silva en el centro del campo, Aubameyang, Azhar, Mohamed Salah como trío de atacantes y arriba en punta en el 9, Harry Kane. Es decir, un once muy variadito, de mucho nivel, también muy ofensivo, pero ya os digo que a final de temporada hemos tenido, o al menos bajo mi criterio, he tenido bastantes cambios en el once ideal. Y comenzamos evidentemente por el principio, por la portería y yo coloco ahí a Alison Becker, el guardameta del Liverpool que ha dejado su portería a cero hasta en 21 encuentros y se ha quedado muy cerca del récord que estableció en la temporada 2004-2005, Peter Zets junto al Chelsea de Jose Mourinho. Creo que en la portería podemos tener un debate abierto porque también me ha gustado bastante Fabianski, también ha tenido sus tramos Hugo Lloris, pero yo creo que Alison por delante, incluso de Ederson, se merece estar como portero del año porque también junto a Van Dijk ha representado el cambio en la defensa del Liverpool. De hecho, en nuestra línea de cuatro también vamos a tener a mucho jugador red porque solo hay que pensar en el lateral izquierdo, en Robertson Carlos, ese lateral escocés que llega muy bien al ataque, pero que en realidad en campo propio también compite muy bien. Es obvio que le estamos destacando mucho por lo del último tercio del campo, ha dado 11 asistencias en esta Premier League, pero a mí Robertson me encanta en todas las latitudes, a todas las alturas posibles, porque me parece un lateral con el que competir es realmente fácil. A su lado colocamos a Emerick Laporte, que la verdad es que me parece que ha hecho una temporada completísima, sobre todo en Inglaterra. Luego tuvo su lunar en ese partido de vuelta ante el Tottenham, es evidente que fallan los dos primeros goles del conjunto de Mauricio Pochettino y que eso ayudó a propiciar la eliminación del Manchester City, pero lo que es en Premier League me ha parecido fundamental, sobre todo por su utilidad en los esquemas de Pep Guardiola, a veces como tercer central, a veces como segundo, otras como lateral izquierdo. Por ejemplo, recuerdo un gran partido ante el Arsenal donde jugó literalmente de lateral izquierdo, doblando incluso a Raheem Sterling y me parece, sinceramente, que el francés ha demostrado esta temporada que su fichaje, sobre todo por ser el Manchester City de Pep Guardiola, tenía muchísimo sentido. A él le hemos colocado de central izquierdo, pero no os preocupéis, no os volváis locos, que a su lado evidentemente colocamos a Virgil van Dijk. Lo que pasa es que he decidido mover al central holandés porque me parece más adaptable, porque creo que podría jugar prácticamente solo. Es verdad que en el final de la temporada hay que elogiar el rendimiento de Joel Matip, sobre todo en esa eliminatoria ante el FC Barcelona, pero es que jugar al lado de Virgil van Dijk resulta tan sencillo, comete tan pocos errores y encima siempre está guardando tu posición, que evidentemente me parece la gran clave del rendimiento defensivo del conjunto de Jurgen Klopp. Y de hecho también la gran causa de que hayamos colocado a Alisson en la portería, a Robertson en el lateral izquierdo y que coloquemos en el lateral derecho a Trent Alexander Arnold. Un jugador, aquí sí, que sobre todo brilla en campo rival, que ha dado 12 asistencias y que ha sido importantísimo en el segundo tramo de la temporada. Cuando digamos que el Liverpool en cierto momento perdía algo de fuelle, algo de energía, los laterales lo han compensado, han llegado muy bien a línea de fondo, siendo muy constantes, demostrando además ser muy autosuficientes. La verdad es que yo en algún momento he dudado del nivel de Robertson y Trent Alexander Arnold fuera del contexto Klopp, pero realmente esta temporada se han salido. Y como luego a nivel defensivo siempre han estado muy bien protegidos los dos, también Trent Alexander Arnold, que es un poquito más desordenado en el 1-1, pues hay que decir que han completado una temporada absolutamente brillante. Y vamos a seguir siendo, ojo, muy ofensivos con nuestro dúo de centrocampistas, porque fijaros que colocamos primero como jugador más posicional, más fijando como medio centro, coloco a Gubben Neves. Me parece que él ha sido la gran clave que explica por qué el sistema y la estructura de Nuno Espíritu Santo ha sido tan válida tanto para el día a día como sobre todo para ganar a los mejores equipos de la competición, tanto en la Premier como en la FA Cup. Creo que Gubben Neves ha sido el enganche entre esa maravillosa defensa de 5, con tres centrales que han estado fantásticamente bien, y lo que luego hacían Diego Jota y Raúl Jiménez por delante. Ha combinado muy bien con João Moutinho, cuando los Wolves han tenido que tener más la pelota, Gubben Neves ha sido su baluarte, y me parece que no estoy exagerando si digo que ha sido uno de los mejores centrocampistas de la competición, y por eso le coloco aquí junto a Bernardo Silva, otro futbolista portugués con el que podría hacer muy buenas migas en su selección, y de hecho les vamos a tener en la UEFA Nations League. Creo que Bernardo ha dado el salto, le hemos visto como extremo derecho, a veces también como interior, yo le bajo un escalón porque creo que ese va a ser su futuro, su destino. El City no ha contado con Kevin De Bruyne prácticamente en toda la temporada, David Silva se ha caído a partir de febrero, y ha sido Bernardo Silva el que ha mantenido el ritmo, la capacidad asociativa también para ser determinante, para marcar diferencias y para ayudar a su City a ganar este título. Y por delante de este dúo de centrocampistas portugueses, la verdad es que teníamos muchísimas opciones, me ha dolido mucho dejarme por el camino a Heung-Min Son y también a Mohamed Salah, pero yo me quedo con Sadio Manet en el flanco izquierdo, con Eden Hazard por detrás de nuestro punta, que ahora vamos a decir, y en la banda derecha Raheem Sterling. Comienzo por el inglés porque creo que ha sido determinante en el título del Manchester City, su capacidad para determinar partidos, 17 goles y 10 asistencias, son cifras espectaculares, pero sobre todo para mezclar con los centrocampistas, me parece que es una de las grandes claves de este City 2018-2019. Luego lo de Eden Hazard como media punta, pues me parece bastante incuestionable, ha sido el jugador que más goles ha producido esta temporada, 31, fue clave en ese inicio fulgurante del Chelsea de Mauricio Sarri y también ha sido fundamental para mantener al conjunto de Stamford Bridge en puestos de Champions League. Y en la banda izquierda, el nombre a lo mejor que puede suscitar más debate porque podía haber entrado perfectamente Salah o Heung-Min Son, pues Sadio Manet. Yo me quedo con el senegalés porque ha dado un salto de nivel impresionante, no solo a nivel goleador, el año pasado marcó 10 tantos y este 22, sino porque creo que ha tirado del carro en muchos partidos. Ha habido fases de la temporada donde Roberto Firmino no ha logrado fluir, donde Mohamed Salah estaba peleado con la definición y el que ha sacado muchos puntos ha sido Sadio Manet. Creo que hay que premiar su temporada y que se ha ganado incluso el hecho de estar ahí en la banda izquierda y de desplazar al sector derecho a Raheem Sterling. Y como delantero centro de nuestro once ideal, se cae Harry Kane y entra el Kun Agüero. Ha sido el delantero que menos minutos ha necesitado para marcar gol. Creo que ha liderado al City también en muchas fases de la temporada, siendo muy clutch y además también relacionándose muy bien con Sterling y con Bernardo Silva. De hecho es que el Kun ha dado también 8 asistencias y me parece que a fin de cuentas ha sido el mejor delantero centro, el de más calidad y el de más ascendencia. Además también ha mezclado muy bien con sus compañeros. Como digo, ha entendido muy bien la fórmula P-Guardiola y por eso, por ejemplo, le coloco por delante de Pierre-Emerick Aubameyang, que la verdad es que también ha hecho méritos para estar aquí. Ha sido uno de los tres pichichis de la competición, pero yo sinceramente, no solo porque su equipo ha ganado, sino también por lo que él ha hecho, me quedo con el Kun en el 9. Pues este ha sido mi once ideal, chicos, de esta temporada 2018-2019. Duele dejarme a muchos futbolistas por el camino, por ejemplo, en los laterales podríamos hablar de Ricardo Pereira en el Leicester City, también de Diñe en el lateral izquierdo de Leverton, que ha estado realmente bien. Luego en el centro del campo de N'Golo Kanté y de Christian Eriksen, como hemos hablado en la línea de media puntas, Mohamed Salah o sobre todo también Heung-Min Son, Pierre-Emerick Aubameyang, Fabiansky, Bolli en el centro de la defensa de los Wolves... Tenemos muchos nombres y por eso os quiero preguntar a vosotros vuestro once ideal de esta temporada de la Premier League 2018-2019. Sin ningún tipo de restricción, el que vosotros queráis, me lo dejáis por aquí abajo en la cajita de comentarios y debatimos, como siempre, todos juntos. Muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado el once ideal y si es así podéis darle al like, compartirlo, suscribiros y sobre todo activar la campanita, porque va a ser ella la que os va a recordar que aquí, en Diario de un Prevista Deportivo, el fútbol nunca se acaba.